Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1922 La insulina es utilizada por primera vez para tratar la diabetes en humanos, siendo el primer paciente un niño de 14 años. 1935 La célebre aviadora estadounidense Amelia Mary Earhart realiza el primer vuelo exitoso en solitario de Hawái a California. 1984 El reconocido pintor surrealista Salvador Dalí anuncia la creación de la fundación Gala Salvador Dalí y la donación de cientos de sus obras. 1989 Muere el político y diplomático peruano José Luis Bustamante y Rivero, quien llegó a ser presidente de la República y de la Corte Internacional de Justicia. 2007 La escritora, productora y guionista británica J.K. Rowling termina el último libro de Harry Potter, famosa serie de novelas fantásticas. 2008 2008 Muere el montañero y explorador neozelandés Edmund Percival Hillary, quien con Tenzing Norgay fueron los primeros en conquistar el Monte Everest. 2015 En Italia, muere la actriz y modelo sueca Anita Egber. Es especialmente recordada por su papel en la aclamada película La Dolce Vita. Estas fueron las efemérides de hoy, por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. o